En Coatzacoalcos, el mar también sacó al malecón palos y piedras. El viento generó daños diversos. El paso del frente frío número 8 ocasionó que arena y palotadas salieran del mar e invadieran la carpeta asfáltica del malecón costero en Coatzacoalcos. El golpe de agua y el incremento de la marejada provocaron que el muro de contención atrás de la Casa de Cultura se rompiera y colapsara. En otras zonas, el mar salió al quedar tapada con arena a las bocas de tormenta, lo que impidió que el agua pudiera drenar. El tráfico vehicular se mantuvo abierto. Solo se interrumpió por algunos minutos mientras llevaban a cabo la limpieza de la arena como la palotada. Fue a la altura de las colonias Puerto México, Petroquímica y Playa Sol, las zonas en donde mayores problemas se reportaron. La vía que va de oriente a poniente fue la más afectada. Un pelicano también resultó lesionado al caer y lastimar una de sus alas. Las rachas de viento que alcanzaron los 110 kilómetros por hora provocaron el derribo de árboles. Algunos de esos fueron sobre bardas, techos, vehículos y cableado de energía eléctrica, telefonía y cable. Las intensas rachas del viento derribaron algunos anuncios y postes. En otros casos, las láminas se desprendieron al igual que los portones. En el anexo del Palacio Municipal de Coatzacoalco se desprendieron tres traves. Por fortuna no se reportaron lesionados. Pero como medida de protección, el tránsito por la avenida Ignacio de la Llave y Zaragoza fue restringida. Protección Civil reportó la caída de tres anuncios espectaculares. 15 árboles, un cortocircuito, dos fugas de gas y nueve casas destechadas. En la cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!